El senador de la Nación, Silvio Velar, presidente del Congreso Nacional, brindó declaraciones sobre la suspensión de obras en las instalaciones de la sede legislativa. Uno tiene que tener también la lectura del momento político, entonces una decisión política de mi parte, eso está suspendido. Ahora lo del comedor creo que ustedes se dan cuenta, es una necesidad. Y lo de las computadoras también, allí los técnicos nos explican perfectamente. Mis colegas me tendrán que entender las medidas que estoy tomando en desmantelar esas bancadas o esas oficinas, porque no es razonable, y ustedes lo vieron, creo que el recorrido de ayer, más que un tour, no sirvió para que veamos. Imagínense de lo que, teníamos una bomba de tiempo. Entonces, lógicamente, a partir de verificar con los técnicos, con las personas calificadas, tomé la decisión de rescindir el contrato de 3.600, que es lo más grande. Mejoramientos del acceso al estacionamiento, donde ustedes diariamente también se ingresan a nivel plaza, entonces queremos ampliar el estacionamiento que pueda tener una caseta de seguridad, porque tenemos varios casos de hurto, de personas extrañas que ingresan a ese sector, entonces queremos prevenir eso. El nivel de subsuelo también, una caseta de seguridad, para la gente de guardia que está 24 horas ahí, porque tenemos los vehículos que son de la institución, entonces queremos resguardar eso también. Y lo que contempla aquí es la zona del comedor y la cantina. ¡Gracias!